El rector del Instituto Técnico Superior Comunitario José Sánchez sostuvo un encuentro con estudiantes sobresalientes de la academia en el cual dieron a relucir temas que beneficien al sector educativo en general de dicha organización. Esta institución cuya formación en términos técnico superior tiene una gran trascendencia, una gran importancia, por lo que nosotros exhortamos a los jóvenes de estos entornos, de la comunidad educativa, a que las puertas de esta gran institución están abiertas para que ellos vengan a materializar sus sueños, que vengan a luchar por una carrera que les permita mejorar la condición de vida de su entorno, la suya propia, de sus familiares. Durante la actividad estuvieron presentes el vicerrector académico Francisco Vegaso, la doctora Marixa Contreras, vicerrectora administrativa y el sociólogo Rafael Jesús Félix García, vicerrector de la vinculación de extensión. Parte de los estudiantes con el mejor índice académico del instituto son Grismely de la Cruz de imágenes médicas, Charlenis Cristal Heredia del área de enfermería, en tanto que el área de higiene dental estuvo representado por Ángel Gabriel Almonte Faña y Rosnery Quesada Almanzar. Por parte del área de electrónica estuvo representado por el estudiante Roberto de Iris Genao y en el área de gastronomía por Yasmín Peñaló. Muchísimas gracias por las palabras del doctor José Sánchez del Instituto Técnico Superior Comunitario. Les recuerdo que la pandemia no es una excusa para poder prepararse y abrirse paso al emprendimiento y más bien a la independencia laboral. Les voy a recordar algunas de las carreras del área de manufactura, gastronomía, turismo, salud y otras. Para poder tener más informaciones de estas y otras carreras de la institución, acceda a las cuentas que más adelante les voy a dar en la caja de comentarios. Venga Félix, hasta la próxima.